La calle de la Sirena Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hace el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba del letrero de zapatos hallarás Aún estarás trabajando en un vestido azul Parece que solo levántala Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando en un carro aquí azul El dragón de ese castillo está triste y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido lo que da calor Y la bruja su vecina tarde y noche Un remedio buscará Cualquier fuego no lo calma ni el ventilador Podría pasar mi vida con aquel Gigante Que todo el mundo te ve Y si me acerco hasta tocar su mano Me dice que es solo un ser humano Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 imagínate a las sirenas de la luna Oh, 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 oh Pasan bailando con vestidos que van volando La calle de la sirena 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 Oh, 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 imagínate a las sirenas en la luna Oh, oh, imagínate a las sirena La calle de la sirena